Y comenzó formalmente en el Congreso de la República el trámite del proyecto de ley que le otorgaría beneficios para obtener vivienda a mujeres víctimas de hechos de violencia. La iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima. Las mujeres que sean víctimas de violencia extrema tendrán prioridad a la hora de ser calificadas para aplicar a beneficios de los programas de vivienda del Gobierno Nacional. Así quedó contemplado en un proyecto de ley que ya pasó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Busca que las mujeres que han sido objeto de violencia extrema tengan prelación a la hora de la asignación de cupos o de los subsidios de vivienda, ya sea vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Es una manera de enmendar, diría yo, un error que cometen quienes cometen o quienes perpetran este tipo de atentados contra la mujer cuando es una violencia extrema. Con este proyecto se le quiere mejorar la calidad de vida a las mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia y que comiencen una nueva vida con más garantías de parte del Estado. El proyecto ahora pasará a plenaria de Senado para ser enviado a la Cámara de Representantes.